Tuna gratis que lo que Que te llevo mi amor Se me calienta el pico con el toro tinto En la 110 me llego rapidito Si sale zodiago coma no que rico Llevo 3 cajitas prepara el hielito Y tenemos para ratos y llenamos esa aladera Pa meterle a cara de perros toda la noche Y que amanezca a la 10 prendeste el fuego Que nos tape los maredas Y total andamos secos pero un primo cuatrerea Siempre nos juntamos con los pobres y con los ratas Pero igual tenemos amigos los que ven un poco de plata Somos lindos, somos feos Está el lachero, el carbonero, el remisero El que te ama mal la moto pero igual si lo queremos Está el playero, está el abuelo, está el que nunca toma nada Está el que fuma como escuerzo El mentiroso que se alaba y nunca se levanta nada Está el que banca la juntada Está el que toca la guitarra Está el que canta y el que baila Y le meamos la pared No hay nada como la juntada changada Que si que la pasamos re bien Y es que la changada siempre anda mil Junta en la semana pa'l viernes Y arranca la gira y gastarla y gastarla y Porque si acrotera mal que no se note Que resista siempre conseguimos un mango Y la garganta siempre lista En la semana damos duro al picadillo y galletita Pero el fin de semana asado y vino esa fija No hay ni nada pa' la moto ando a pata Y si me fijo un agujero en la zapa Pero lo fin de estoy listo Llegó mensaje ahí Es lo que pasa todos los días El del mercado que me fía Le debo a Doña María Yo le debo hasta a mi tía Pero igual yo no me escapo Me saludan en la calle Cuando tengo plata pago Y cuando no me hago el bolus Y total la cara me sobra Entre todos no entendemos Opa Preguntame que hacemos Si tomamos de tot 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 El asado sobro Pro, 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 pro La mezcla me mató Tot 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 El freno es muy puro La birra no alcanzó Tu hermana se enojó Tu abuelo se durmió Tu abuela pintó Y el tinto se bajó Ya se corrió la pelota Michi Por tu vecina la Michi, Michi No se haga drama Usted brilla, brilla Y prepare esa parrilla, brilla Tuna gratis que es lo que fa 24-7 pa' los changos Las chinitas están todas invitadas Porque cuando las chinitas vienen Corte, corte Eh, no, pero quiero seguir grabando No, terminado Termino la canción ya Ok Terminado Bueno, ahí está Bye, el ping